¡Dos, uno! ¡Felicero! ¡Alegui! ¡Felicero! ¡Dos, uno! ¡Felicero! ¡Dos, uno! ¡Felicero! ¡Felicero! ¡Dos, uno! ¡Felicero! 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 Tú eres el rey, tú ya es la gloria, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. 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 Y todo lo volverá, todo lo volverá Se humillará, la creación de Dios no está Que no es la ley, que no es la ley Todo lo volverá, se inclina, se humilla La creación vive, agrada, agrada, agrada La creación vive, agrada, agrada, agrada diamonds, diamond gold, 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 gold ¡Gracias! 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 Aquí estoy Traigo mi corazón Unmirador Te vengo a adorar Que el atado Me costó de tu alma Necesito que transformes Tire yo Necesito que me llenes De tu amor Ah, ah, ah 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 Ah, ah Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te vengo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer no se quedó a aceptar. Cuando ella escuchó de Jesús, ¿qué pasó? Él vio, él vio, él vio. Imagino, porque yo te sabe, ¿verdad? ¿Listo? Amén. Y ella agarró, señores. Caminó, corrió y tocó el mano. Y se ha venido a tocar, pero no pilló permiso. Y dice el Mesías, ¿pero quién me ha tocado? Dice lo que los discípulos, Señor, pero mira, aquí hay demasiada gente. ¿Cómo que alguien te ha tocado si todos están encima de ti? Esa es una palabra textual en la que yo estoy diciéndole a María. Pero dice, salió el poder de mí. Pero mira qué puede pasar. Con tan solo tu atreverte y doblar tu rodilla y comenzar a pedirle al Señor que te sana. Mira lo que puede pasar si nada más viene uno y se atreve a buscar la presencia del Señor. Porque quizás en este lugar no tenemos un mando físico, pero sí tenemos una presencia que buscar. Amén. Sí tenemos una presencia que tocar. Sí tenemos a alguien a quien servir. Porque desea a quien entregamos todo. Hace grandes cosas conmigo, conmigo, con todos, con todos. Y yo creo que en este lugar, que ahora no le da, que no lo amamos, no son el Señor. Si gracias a su voluntad. Comenzar a ver. Sabe la liberación de esta oración. En el otro, con todos los odios de los días. Y tú, que estás cediendo por él, si lo comienzas a buscar, si le conviendan a pedir sanidad. Yo sé, estoy segura, que no te irás igual. Estoy segura. ¡Estoy segura! ¡Ganio! ¡Ganio! Así que, si sientes que tu foco ha polido o ha puesto, tú en tu mente, ponte la mano en la cabeza y comienza a declarar sanidad a tu suerte. Si sientes que necesitas sanar el corazón, o sea la situación, pon la mano en tu pecho. Y donde quieras que tú te sientas enferma, ponte la mano en que puede haber un sí. Porque a la mujer del jugo de esa mujer no le dio vergüenza que la diera. Y así al lado. Y levantó su boca. Madre, si así es tu voluntad. Aquí hay una generación, Señor, que está cediendo de ti. Pero no solo eso, sino que está cedida de un milagro duro. Señor, un milagro no puede ser testimonio vivo de tu proeza, Señor. Un milagro, Dios. Padre, tome el control, tome el orgullo. Porque yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Oh, con tan solo tocar tu presencia. Con solo tocar tu acto. Y si así es tu voluntad. Y si así es tu voluntad. Y se así es tu voluntad. Y si así es tu voluntad. Y si así es tu voluntad. ¿Se es el voluntad del microtámic en los jóvenes? Como alegro, a mí me llaman. Y si así habita la mano en tu corazón. Y si así es tu voluntad. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Gloria a Dios, eres mi plenitud. Gloria a Dios, eres mi plenitud. Gloria a Dios, eres mi plenitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. que así se mantuvieron buscando al Señor día a día nosotros somos esas mujeres y está en nuestras manos está en nuestra bueno, tenemos la decisión de decidir cuál es de las tres si de las cinco que se mantuvieron a buscarlas o de las cinco que solamente buscaron una vez y se desvindaron porque si nos llevamos si nos olvidamos de lo mucho que necesitamos a Dios terminaremos completamente secos y dice la palabra que aquellos que no estén conectados a la vida serán cortados como pampas y yo no quiero ser cortado porque yo fui llamada a hacer luz en medio de las grietas ¿qué pasa? que si no tengo aceite mi lámpara se apaga mi lámpara se apaga tenemos que ir a no poder ser luz así que que si sientes levantar tus manos si sientes pon en tu mano y pon en tu mano y pon en tu mano lo que sientes pero pidele al Señor que tú lo quieres ver en aquella nube con tu ven y que tú quieres estar lleno de lleno de que tu aceite no se consuma que tu aceite no se consuma y que tu lámpara no se apague porque yo quiero ver al Mesías que va a ganar con poder y gloria en aquella rumba en aquella rumba y que tú quieres llegar en una nube y que tu lámpara y gloria 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 ¡Gracias! 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 Así enfócate tú En ti, Dios Y comienza a declarar con nosotros Ahora que ningún Principado En el nombre de Jesús De ningún Principado Mi alma contenta Mi alma Volvada Quien goza Señor Mi alma Mi alma La caída es el mismo En el pueblo atendido Quien goza Quien goza Quien goza Mi alma Volvada Quien goza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.